Era un día como cualquier otro, sí, un domingo, 27 de febrero del 2022, espera, es hoy. Vi un par de amigos conectados y dije, ¿por qué no echarme una partida con ellos? Todo parecía normal hasta que... Típico de los latinos, uy. Ya me comí la granada. ¡Ey, qué onda! ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Y que el guardia no venía con nosotros? ¿Qué hace en el lado contrario? Son leyendas, dice. Son que son leyendas. Son que son leyendas. ¿Qué onda con ese pido? Escuché a la voz que puede hacer, me dice. Ya refallé todos los tiros, ni sé cómo funeré ese loco, estaba de media vida. Hola, Larry, calla, fuck me. Calla, fuck me. Calla, fuck me, fuck me, fuck me. Hacemos dos Loli, dilo. Hola, Larry. Pero bueno, mueren esos hijos de... No, es que no mueren, no es que somos malos. ¡Ay, AFK y no les puse a cenar! No, es que no mueren. ¡Ri mal, coño! Y el mismo mató a donde te uniste. ¡Ay, no mames, si eres el mismo mató! ¡Ay, no mueren con... Tenías razón, no mueren. No mueren, huevón, ¿qué onda? ¡Dango! ¡Oy! ¡No, loco! Eso va para YouTube, perro. Lo peor es que lo grabé. No, ven. Pobre, Dilo, lo reculieron. ¡Jajajaja! ¡Ey, no mames! ¡Mueren, hijo de puta! ¡Ay! ¡No mames, si me voy bajo! Creo que estamos en otro servidor, o no sé qué onda. ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta, Daddy! ¡Hey, Daddy! ¿Can you fuck me? ¡Ay, Daddy! Realmente estoy hablando... Estoy hablando en inglés con una voz. No pienso quedarme donde nos humillen, dice. ¡Ah, no! Mira. Se va a salir de la partida. ¡No! ¡Y el alcance que tuvo mi escurro! ¡El acto más gay! ¡Ah, la madre! ¡Don't fuck me! ¡Para su casa, perro! ¡Qué cringe que estás haciendo, tú! ¡Pues harás cringe con tu voz, amigo! ¡Sí, pero es cringe! ¡Qué me cuesta enfocar a los chabones! ¡Ay! ¡Qué c***o! ¡Cringe! ¡Hola, Daddy! ¡Eres un nuevo magic! ¡No! ¡Me puse a recargar! ¡Soy un acto! ¡Shh! ¡Hey, yo, n***a, shut the fuck up, man! ¡Tú eres un fucking skit-bag, bro! ¡Shut the fuck up, man! ¡Chut the fuck up, man! ¡Qué madre faz que bello, chumbo, no! ¡Uh! ¡Lo le quico, granada! ¡Ata! ¡No! ¡La botaré! ¡Ya, Adila! ¡Calma, que me estás traumando, perro! ¡Uy, a casa! Ay, no, 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 me van a romper todo Es re culo que no saben, no saben ni silbar, te faltan todos los dientes Uy No saben ni silbar, te faltan todos los dientes, maricones De la galloda me culean, ay no, me culearon Estoy atrás del culito de... de Atraiger Atrás del culito No soy yo, güey Atrás del culito No, no soy yo Sí, no, tú se ve y tu nombre No, no soy yo, güey Sí, sí, tenés el culo re plano No soy yo, qué hago eso ¿Qué pedo? Ay, no, güey, ni siquiera te viendo nada, güey, estoy quedando de río A ver si se ríe el pinche Dila Ay, qué fue esa risa No, güey, ni siquiera te voy a decir nada Pichidila culero, ¿por qué vas a ir? ¿Qué pinche Dila culero? ¿Por qué vas a ir? Ay, no, güey, me cagueron la risa No, me culearon Ven, cómo estamos ganando de Atraiger, está haciendo todo Estoy cagándome la risa ¡Sigue haciendo el Donald! ¡Dadie! ¡Pensé un papi! ¡Wow! ¡La última kill quedó épica! Bueno, un saludo a Dea Trigger, a Dylan y al otro que estaba jugando conmigo, CalGuardian, el cual apareció en el otro equipo, quién sabe por qué. En fin, nos vemos en un próximo video, espero que los haya hecho reír un poco porque la verdad Dylan se me hizo reír a mí.